Oferta Académica Universidad de Antioquia Seccional Suroeste El programa de gestión cultural parte de una iniciativa de una investigación del Instituto Regional de Estudios del INER que es pertinente para las regiones por sus contextos, por sus diversidades, por sus tradiciones entonces es importante que nosotros como gestores culturales seamos los mediadores entre el arte y la cultura el perfil del gestor cultural es muy amplio pero no quiero basarme solo en su amplitud sino que de todas maneras la política de Estado se está pensando para que toda la comunidad tenga como base las expresiones culturales y artísticas entonces podemos ser directores de museos, de casas de la cultura, ahorita más pertinente las ciudadelas educativas como desde la política se piensan estos contenedores de arte y cultura pero nosotros como gestores culturales tendremos esas capacidades de dinamizarlos